Hay mujeres que tienen diferentes hobbies. Por ejemplo, yo tengo una tía, Tia Chichi, que le gusta juntarse con un grupo de amigas a jugar bingo. Yo no sé jugar bingo, pero tal vez tú puedes jugar dominó, o jugar barajas, o jugar parche, o leer algún libro, analizar películas, hacer especie de cineforums. Cualquiera de esos hobbies, pero juntarse a un grupo de mujeres es sano. Vamos a ver este reportaje que las chicas prepararon sobre esos hobbies que puedes hacer junto con tus amigas. Soy Yadira Pimentel, la mamá de Yalía y de Yaimar. Soy periodista y a raíz de mi primera maternidad decidí convertirme en comunicadora especializada en temas de maternidad y de familias. Y con esta información formar el Multimedios Madre SOS, que es una revista trimestral, un programa de radio diario, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la Super 7 FM. También contamos con las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en Pinterest, en arroba Madre SOS, compartimos información. Igualmente lo hacemos a través de nuestros talleres y de nuestras charlas que hacemos para toda la comunidad. Madre SOS es un emprendimiento que surge de la necesidad de compartir mis experiencias como madre y al mismo tiempo alimentarla con las herramientas que nos dan los expertos. Nosotros buscamos empoderar a las familias para que vivan una maternidad y una paternidad con entusiasmo, con alegría, que disfruten el día a día con sus hijos y que sepan la gran responsabilidad que tenemos de cambiar el mundo. Y sí, cambiar el mundo a través de la crianza de nuestros hijos. En esta oportunidad quiero hablarles de la madre, de la madre que no deja de ser mujer por convertirse en madre. Y es un tema que me gusta mucho trabajar en las charlas y donde quiera que tenga la oportunidad de interactuar con madres porque siempre escuchamos lo mismo. Ya no tengo tiempo para nada, no puedo hacer mis cosas y créanme mamás que no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos felicidad interior con esas cosas que nos apasionan hacer, que nos despiertan el aliento cada día, al margen de la maternidad que amamos, al margen de ser esposas, de ser hijas, de ser nietas, de ser cuñadas, de todos los roles que nos toca desempeñar, al margen de eso seguimos siendo mujeres, seguimos siendo individuos. Y tenemos que estar bien nosotras y yo soy abanderada de que una mamá feliz tiene una familia feliz también y que nuestros hijos no necesitan una mamá perfecta, necesitan una mamá feliz. Entonces define tú qué es felicidad para ti y empieza a escribir en una hoja cuáles son esas cosas que te llenan la vida de alegría. Y yo estoy segura mamá que nos encanta cantar las canciones de Frozen, amamos ver muñequitos con nuestros hijos, pero también hay series de televisión que nos gusta ver a nosotras, hay canciones que nos gustan a nosotras y es buscar el balance. Yo sé que a veces es muy complicado, pero sí se puede planificar el tiempo de la familia y de la mujer. Yo por ejemplo tengo muchos hobbies, hago muchas cosas que me gustan y que disfruto mucho. Una de ellas es ejercitarme en las mañanas, estoy tratando de recuperar el hábito de hacerlo tres veces por semana y me cambia mucho el humor. Esa oxitocina, esa dopamina que me regala hacer ejercicio en las mañanas, se beneficia a mis hijas, se beneficia a mi esposo, me beneficio yo porque estoy de buen humor, estoy haciendo algo por mí. Y algo sencillísimo que me gusta hacer también por las mañanas es despertarme antes que todos en casa y prepararme una taza de té, de menta, de manzanilla, de cualquiera que tenga ahí en la cocina para centrar mi paz y poder con esa tranquilidad despertar a las niñas, despertar en armonía, hacerlo con entusiasmo. Pero primero yo, aunque a veces suene egoísta, pero sí, primero tú para poder llenarte y entonces al mismo tiempo poder entregarle a tu familia lo que tú quieres. Otra de las cosas que disfruto mucho hacer son las manualidades. Toda la vida he sido muy manual y de hecho mis hijas heredaron también ese arte de crear cosas con sus manos. Me gusta hacer aretes, me gusta hacer corbatas, me salen unas lindísimas, desde que mi esposo deja un jean por ahí o se le rompe, yo digo, no me lo botes porque lo voy a reciclar, armo una corbata, un corbatín, un lazo, un lazo para las mismas niñas, para hacer algún regalo y cosas para mí y para regalarle a otras amigas porque sí me gusta tener ese tipo de detalles que yo pueda hacer con mis manos. Música Otra de las cosas que disfruto hacer también es leer, tomando en cuenta por supuesto que leer antes de ser madre me tomaba poquísimo tiempo un libro. Ahora me toma más tiempo, pero no significa esto que lo deje de hacer y es un punto importante que quiero recalcar. Cuando nos convertimos en madres la vida nos cambia, es cierto, pero no se detiene. La vida no se detiene porque seamos madres, la vida tiene que continuar y nosotros como somos y estamos llamadas a hacer luz del hogar, tenemos que llenar nuestra luz interior para poder entonces brillar para nuestras familias. Disfruto mucho también crear álbumes, me fascina, soy creo que adicta a las fotos, pero a las fotos impresas, a ver ese recuerdo, a tratar de remontarme en esa época o en ese momento que refleja la foto y hago álbumes con la ayuda de mis amigos de Ríe que me enseñaron a hacer historias a través de los álbumes. No es ahí pegar fotos a lo loco, sino que hacemos una historia y escribimos algo que nos recuerde ese momento, la fecha y todo eso pensando en un futuro cuando ya las niñas crezcan, que agarren esos álbumes y vean su historia ahí, van a tener la letra de mamá, la fecha, lo que pasó ese día y estoy segura que algo muy bonito van a sentir, lo mismo que siento yo cuando veo un álbum mío de niña. Y algo que tenía muchísimo tiempo ganas de hacer, ya estoy en el camino de tomar clases de canto junto con Yalía, que le fascina. Está tomando no solamente canto, sino también piano y ahora yo voy a colarme también en esa clase de canto porque es algo que hace mucho tiempo quería hacer. Me alimenta en mi carrera como locutora, pero es algo que yo quiero hacer. Poder llegar a un karaoke y no desafinar y cantar y hacerlo bien y por qué no también ya a nivel familiar poder tener tardes y noches de canto sin desafinar. Yo sé que muchas veces es complicado encontrar un hueco en la agenda, pero no te postergues mamá, en la agenda tú debes estar primero. No te dejes fuera, no te saques de las prioridades porque muchas veces tenemos, por poner un ejemplo, no nos falla el pediatra de las niñas, las vacunas, pero como se trata de nosotras, de el chequeo al ginecólogo, de sacar un momentico para hacer ejercicio, de salir a hacer zumba, lo que usted quiera. Siempre hay una buena excusa para no hacerlo. Entonces hay una invitación que siempre les hago a todas las madres y a mí me funcionó porque fue algo que hice yo en una oportunidad que me sentía muy abrumada y decía no tengo tiempo para mí, no puedo hacer nada para mí y es algo que nos pone de muy mal humor y uno está peleando por todo y por nada. El final es eso, es que no estás haciendo algo por ti y eso a nivel interno trabaja mucho. Yo hice una lista de todo lo que yo hacía, absolutamente todo lo que hacía por mí, por mis hijas, por mi esposo, por mi mamá, por lo que somos las mujeres. Muchas veces el centro y porque muchas veces también queremos ser el centro y queremos acapararlo todo y hacerlo todo. Cuando yo hice esa lista me hice dos preguntas. ¿Cuál de esas, cuáles de esas actividades son realmente mi responsabilidad y cuáles son cosas que yo me he puesto por puro gusto? Y ahí encontré muchas, pero muchísimas actividades que son de mis hijas, su responsabilidad, responsabilidad de mi esposo, responsabilidad de mi mamá y yo me las estaba poniendo por puro deporte. Entonces obviamente no me iba a quedar tiempo a mí. Así que haz esa lista y pregúntate si realmente son tus responsabilidades o son de los demás. Pide ayuda, aprende a pedir tu SOS, aprende a delegar también. No todo lo tienes que hacer tú para que en ese ejercicio de delegar y de soltar puedas encontrar espacio para llenarte a ti con las cosas que te gustan hacer a ti. Espero que el programa de hoy te haya gustado. A ti mujer joven, mujer de mediana edad, mujer más adulta, abuela como yo, en fin, mujeres. Mujeres que en alguna etapa de su vida se han olvidado de ser eso. Mujeres, amigas y hasta esposas. Porque muchas mujeres después que tienen sus hijos hasta se olvidan de ser esposas. Solamente se dedican a ser madres. Y no debe ser. Tú tienes intereses particulares que te gusta compartir y lo hiciste antes de ser mamá. Así que ¿por qué dejar de hacerlo cuando ya eres madre? Es cierto que hay un tiempo que es muy intenso con los hijos, sobre todo esos primeros años. Pero eso no quita que tú puedas conseguir a alguien que te ayude en la casa, que te ayude con los niños y que te dediques tiempo a ti misma porque incluso es necesaria. Así que ya sabes. Espero que haya sido de tu agrado el programa de hoy. Y todavía tenemos más en Mirada de Mujer la próxima semana. Así que si quieres comunicarte con nosotros puedes hacerlo por teléfono 809-473-8171. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, en todo. Estas muchachas están al día, las productoras. Si quieres escribirnos puedes comunicarte con nosotros a miradademujer.gmail.com Será hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga abundantemente. Abundantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!